¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa en la cual estaremos hablando sobre un gran tema. ¿Cuáles, queridos? Vivir con la amargura. Vivir con la amargura. Ya ven, quiero ver si están atentos. Vivir con la amargura. Vivir con la amargura. Híjole, yo creo que puedes ser una persona súper feliz y contenta y de repente algún evento te puede como amargar un poquito, ¿no? O hay personas que ya nacieron así como un poco melancólicos y demás. Vamos a conocer, vamos a reconocer, pero por lo pronto les digo que esté en el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Arellas y Moreno y esta es la editorial. Yo no sé si les ha pasado, pero creo que a los que tenemos perrito, gatito y demás, sí, sí lo hemos vivido. Y es que, no sé, queridas, ¿tienen perrito y gato? ¿O perro? Ah, bueno, claro. Acá el perro que cuenta y demás. Bueno, el punto es que hay ocasiones en las que nosotros como que vemos que nuestros perros hacen algo, por ejemplo, le ladran a un desconocido, por ejemplo, como que de repente están como un poco tristes, pensativos y demás. Y a veces podemos pensar como, hay personas que piensan, no, es que no sienten, nada más fue como que casualidad. La realidad es que se han hecho muchos estudios y los perros pueden ser súper empáticos y además tienen una manera como muy especial de leer y de notar nuestras emociones. Yo sí me acuerdo de mi perrita, sobre todo Minibú, que cuando yo lloraba, que antes era un poco más teatrera, o sea, Minibú siempre iba corriendo y me empezaba a hacer como acariciar para limpiarme las lágrimas. Agustina también es empática. Mi gato también es empático. Entonces, bueno, identifican así como nuestras emociones, identifican también a las personas con malas intenciones. Entonces, nunca se les va a olvidar si una persona ha sido buena o mala con ellos o con alguien de su entorno y por eso es que a los perritos hay que hacerles mucho, mucho caso. Conocí a una persona que me decía, yo cuando voy a contratar a alguien, primero lo pongo, o sea, a prueba con mi perro, y si mi perro le ladra, es una persona a la que yo no voy a contratar. Entonces, son inteligentes, son los mejores amigos del hombre y de la mujer, por supuesto, pero también son capaces de alertarnos cuando una persona no tiene las mejores intenciones. Hay que llevarlo a las citas de novios, ¿no? Sí, seguro. Claro. Ay, bueno, pero luego finge tanto y como, ay, qué bonito, tan bonito, y después me le cae bien, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema, por lo pronto, vámonos a la línea. Sí, bien. Sí, bien. 108 40 53, y mujeres hay que tomarlo en cuenta y, por supuesto, bajar la aplicación en nuestro celular, nuestra aplicación de la red naranja, ya se puede en todo tipo de celular. Y por lo pronto, mi choqui choqui, hoy, lo que hoy toca, que no sea amargura.